El compromiso importante que vamos a tener el fin de semana, el día sábado, contra un buen rival, en un bonito escenario y pues es nuestro debut y queremos hacer bien las cosas, queremos arrancar con buen pie hemos venido trabajando para eso, tratar de corregir errores y llegar de la mejor forma a ese inicio de torneo Sabemos que la pretemporada ha sido un poquito cargadita para ustedes, pero también sabemos de que esto les ayuda como jugadores para poder, como tú decías, iniciar de buena manera este torneo Sí, son así las pretemporadas, creo que es normal las cargas altas, la intensidad alta pero es para hacer una base y llegar de la mejor forma al torneo, al inicio del torneo y mantenernos así creo que el trabajo ha sido bien planificado por el cuerpo técnico, nosotros lo hemos recibido bien creo que el equipo está bien, no hay lesionados y pues estamos nosotros con muchas ganas de que llegue el día sábado ¿Cómo llega Edwin, el abuelo Morales al inicio de este torneo? Pues bien, muy bien, anímicamente bien, físicamente bien, me siento fuerte, con ganas que sobre todo lo más importante creo que el grupo tiene ganas, tiene ganas de hacer algo diferente de lo que se ha venido haciendo en los torneos anteriores y pues vamos a tratar de plasmarlo desde el primer juego